¡Gracias por pasaros y bienvenidos a PAW Patrol Adventure City Call en su versión de Nintendo Switch! Estamos ante un videojuego que está basado en la serie de animación infantil y como os imagináis este videojuego también está enfocado al público de menor edad para los pequeños de la casa. Tiene algunas cositas que si fuese otro tipo de juego o estuviese dirigido a un público más adulto serían difíciles de perdonar o de entender, pero como están enfocadas a un público infantil probablemente ellos, los pequeños, no lo consideren un problema o algo a tener en cuenta. Tenemos ocho misiones y en cada una de las misiones vamos a llevar a dos de estos animales, cada uno con sus habilidades y vamos a tener que superar ciertos problemas que se dan en este tipo de aventuras. Además, luego se desbloquearán minijuegos, lo cual a los pequeños les va a gustar bastante. Uno de los principales problemas que creo que los pequeños también pueden achacar son los enormes tiempos de carga. Si a mí 90 segundos se me han hecho largos, imagino que a un niño con muchas ganas de jugar se le hará eterno. Otro punto que podría ser a tener en cuenta es el rendimiento regulero que tiene. Un videojuego como este en Nintendo Switch tendría que ir muy bien, pero bueno, no es cosa de la consola, sino que es cosa del port o del desarrollador en sí. Pero los niños evidentemente no van a ponerle ninguna pega en ese sentido. El videojuego es para dos jugadores, pero he intentado con los dos Joy-Cons y no lo he conseguido. Entonces, no sé si cuando pone dos jugadores se refiere a que simplemente cuando apretamos el botón y podemos intercambiar entre uno y otro, o que se pueden jugar a dobles realmente, pero con dos videoconsolas y dos videojuegos. No sé, tengo esa duda. Pero ya digo que con dos mandos no he conseguido jugar en una misma consola ni a pantalla partida, ni a pantalla completa, ni nada. Digamos que las aventuras tienen dos misiones o dos fases, mejor dicho. La primera fase consiste en ir hacia el punto problemático y por el camino tenemos que recoger todas estas galletas y los premios. Y la segunda fase de cada misión es acceder a estos puntos que son interactivos, donde cada perro hace gala de sus habilidades. Esto sin duda es lo que más van a disfrutar los jugadores. Aquí saca su taladro y es bastante sencillo el tema del uso. Simplemente buscamos la zona a taladrar, accedemos el botón B y aquí con esta pequeña animación hay que dejarlo bien apretado. Ahí vemos cómo va abriendo camino, aunque yo sinceramente creo que habría sido más fácil ir por la otra acera. Pero bueno, si hubiéramos ido por la otra acera hubiera sido bastante más aburrido y más monótono. Seguimos pillando huesos. Nos adentramos en el parque. Y como digo, hasta llegar a esos puntos de interacción, pues coger los huesos, las galletas, algún premio especial que hay por ahí. Y poco más. Como cosa curiosa que me ha sorprendido es el hecho de que esté doblado y además al español, ¿no? Que tenga algunas líneas de diálogo en español. Bueno, pues está bastante curioso. Imagino que serán a raíz de la película que ha salido hace poco, si no me equivoco. Que será la misma voz y todo eso. Los animales como no hablan, creo. Igual sí. Yo creo que deberían, ¿eh? Por lo menos en la serie de animación a lo mejor hablan, pero aquí no los he escuchado hablar. Y aquí entramos con el bombero para quitar esos troncos, esas maderas. Bueno, si os fijáis, esta información de la habilidad no corresponde a lo que estamos haciendo. Corresponde a cuando nos han enseñado a saltar. Así que eso también está un poco mal hecho, ¿no? No coincide la ventanita de informativa con la acción que vamos a llevar a cabo. Pero bueno, es un mal menor. También hay algún momento que algún texto, alguna palabra no está traducida. Pero bueno, son cosas sin importancia. Sobre todo para los niños que no se fijan en estas cosas. Un galletón ahí. Hay que conseguir tres, por lo que veo, en cada pantalla, en cada misión. Y vamos a ver si llegamos al punto de interacción. Que es el momento clave, ¿no? Donde podemos hacer algo un poco más distraído. El precio tiene 40 euros. Tanto versión física como digital. Siempre le aconsejo comprar la física. Vale, cuando pillamos una galleta nos premia con una frase de ánimo. Lo que sí que está chulo, y fue la broma, es el tema de los vehículos. Están bastante guapos, ¿eh? Los diseños son bastante chulos, bastante llamativos. Y también, en cada misión, tenemos una fase de conducción. No sé si más de una. Porque no he conseguido, digamos, los tres objetivos de las fases que he hecho. A ver si lo consigo en esta. Y así salgo de dudas. Pero bueno, cada pantalla tiene una fase de conducción. No sé si con solo un único vehículo. O se puede hacer con el vehículo de cada animal. Eso sí que no lo sé. A ver si lo descubrimos. Bueno, tenemos esos aceleradores en el suelo. El tráfico. Hay cero tráfico. Simplemente tenemos esos obstáculos. Y apurando para coger monedas. Hay que conseguir 200 en este rato en concreto. Para ser premiados de alguna manera importante. Pero... Tengo 118 solo. No sé cuánto quedará de recorrido. Bueno, 153. La duración del juego en base a las fases que he hecho. No es demasiado largo. He puesto unas tres horas aproximadamente. Pero tiene rejugabilidad. Si se requiere sacar las tres estrellas o los tres huesos por fase. Y tiene la opción de hacer minijuegos también. Cuando superamos unas pantallas. Se van sumando minijuegos. Que le da un poquito más de habilidad. La fase está de interacción. De cada personaje con sus habilidades. También está chula. Bueno. Pues hemos apagado el juego. Hemos superado nuestra primera misión. De momento. El modo televisión. Lo dejo por aquí. Vamos a pasar un rato. Hacer una misión. En modo portátil. A ver qué tal se defiende. Bien. Pues ya estamos en modo portátil. No tiene nada que envidiar al modo televisión. Y eso sí. Exactamente igual. También. Los largos tiempos de carga. Un minuto y medio. En los momentos en los que vamos a empezar una misión. A ver, a ver. A ver, a ver. Bueno. Pues vamos a intentar arreglarlo. Bueno, mira. Este piloto hombrón. Tú encárgate de reparar los fusibles. Parece que lleva un soldado, ¿no? Todos a una. Patrulla canina. Todos a una. Pues venga. Vamos con estos dos. La pantalla de carga. Me la voy a saltar. Y qué chulos los vehículos, ¿eh? Muy guapos. Oye. Parece que falta material eléctrico. Vamos a arreglarlo. Y como digo, dos jugadores. Pero sería tan fácil que los dos jugasen a la misma pantalla. Cada uno con un Joy-Con. Pero no lo he conseguido, ¿eh? No lo he conseguido. Tened cuidado en la oscuridad, chicos. Vale. Oscuridad. Pero en el momento oscuridad no hay, ¿eh? Estamos a pleno sol. Vale. Yo paso un poco del tema de los huesos, ¿eh? Vamos a los puntos de interacción. Y estoy convencido que esto al público infantil, que es el público objetivo de este videojuego. Bueno. Les flipa, ¿eh? Tanto la serie de televisión como el videojuego. Usa tu drone para cambiar las baterías de las parolas. Ah, vale. Ya pillamos el drone. A ver cómo es. Bueno. Aquí no lo explica bien. Por lo menos con la ventana y el minivídeo de ejemplo. Y bueno. Muy sencillote, como podéis ver. No tiene ninguna complicación. Y ya que el videojuego también en sí, en general, es bastante sencillote gráficamente. Pues en cuanto al rendimiento podría ir un poco mejor. Podría ir a 60 frames tranquilamente. O por lo menos tener una cosa estable. Porque en algunos momentos parece que no es que le cueste, pero que no va fino. Y cuando sí que debería de ir fino, ¿eh? Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que tenemos. Vale. Perfecto. Hemos superado el tema de cambiar a las farolas sus luces. Y ahora entrará en acción este perrete con el soplete o la herramienta de reparación. Y mientras tanto, seguimos acumulando huesos. Mira, un helicóptero. Sky, usa tu helicóptero. Este es el vehículo del perro. Ya mira, pues qué bien. Vamos a pillar el helicóptero. Y que así como en el camión de bomberos, pues el camión se conducía, o sea, se conducía y iba bien. Aquí el rendimiento se nota bastante errático. No es demasiado agradable, no es demasiado suave, cuando al principio no tiene ningún problema. Yo creo que como el videojuego es para un público que no es demasiado exigente en cuanto a tecnicismo, igual no se han matado mucho. Yo lo voy dejando por aquí. Mi misión es enseñaros qué tal están los videojuegos. Espero que os haya gustado, que os haya servido precisamente para eso, para ver qué tal está. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias.